¡Suscríbete! ¡Sorcido! 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 ¡Y su voz se va a quedar! ¡Y saludos por ganas! ¡Sorcido! El Manchas, Campana de Salud, Portales, Pasadal, Achedo, Equito, el compañero de Juan, el compañero de Manchas, y todos los papeles que oficinan esta noche. Saludos. ¡Jujuba! Y así suena en Sabatea esta noche mi raza en la bandola. Y así suena en Sabatea esta noche mi raza en la bandola. Y así suena en la bandola. Una solterita esta noche mi raza. Empezando por la venta con el tenés y compromiso. ¡Jujuba! 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 ¡Felicidades, Laura y Diego! ¡Felicidades! 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 Eres y serás, siento tú, la luz de tus ojos, nada vas a esperar, si no vas a sufrirme, me llevo el amor, el amor de mi vida. Con paz de tu alma hay algo de Jesús, cansando tu alma, si el tiempo se está en tu pueblo, en el mundo de pasión, por ti me he encontrado, nunca he soñado, y me he puesto en tu mente, si estoy a tu lado, bendito tu alma. Tengo ganas de caer a tener en este momento, Te gusta que eres con la que me rompa el sueño, Pues te eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar, tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando maras, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se sopa el deseo y en ese momento, te quiero besar. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte veces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tu brazo me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque por favor, toda la vida me quiero quedar. Me gusta escuchar cuando maras, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se sopa el deseo y en ese momento, Te quiero besar, porque hoy en ese momento, te quiero besar, porque la verdad, es que me tienes tan enamorada, Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte veces suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazo me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. ... ... ... ... ... Pero igual me he pensado que no soy hombre Yo pago compresiones ¿A dónde se han ido los coramentos de amores que tú le hacías? Yo cantaría Mi sufrimiento Te quiero mucho El único en mi pensamiento dueña de mi alma Te tengo mi corazón Te quiero mucho 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 ¡Vamos a la telecopa! ¡Mierdito! ¡Ahí todos un poquito! ¡Se llama! El mejor de Juanes indicado para el novio ¡Los pasajes de voz! ¡Los pasajes de voz! ¡Mierdito! Un amor muy bonito El estado de Aveso ¡Trojeron hasta el portillo! ¡Apenas tenía tres años! ¡Comenzaron a comerlo! ¡Que verá su destino! ¡Mierdito! En el mundo va a pasar, en su primer carrera, la llegó muy bonita, la planteron de Chihuahua, me apostaron muchas amas, me llamaban la burrita. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, la planteron de Chihuahua, me apostaron muchas amas, me llamaban la burrita. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, en su primer carrera, la mejor yegua del pueblo. En los regachivas y bajas, en su primer carrera, me apostaron muchas amas, me llamaban la burrita, la planteron de Chihuahua, me apostaron muchas amas, me llamaban la burrita. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, me apostaron muchas amas, me llamaban la burrita, la planteron de Chihuahua. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, me llamaban la burrita, la planteron de Chihuahua. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, la planteron de Chihuahua. En el mundo va a pasar, en su primer carrera, la planteron de Chihuahua. ¡Doing! ¿Doing! En el mundo va a pasar, en su primer carrera, la planteron de Chihuahua. Hola mis queridos bonitos de Bartolo Se los veamos compañeros de grabaciones Escuchan rápido de los hemos moviditos a Rismoso Esto dice, más o menos y primos Suétenme compañeros Y así se entremos en el gran compañero de grabaciones Suétenme Música Y se va a hacer una vivacita, vamos a pasear con la nueva Vanessa Primo. ¡Sol! ¡Sol! Voy notando en mi mundo, me sale en ese monte, Voy notando en mi mundo, me sale en ese monte, Muchito va con la fuerza, Muchito está conmigo, Muchito sigue corriendo, Voy notando en mi mundo, Muchito va con la fuerza, Muchito está conmigo, Muchito sigue corriendo. Y esto es la vivacita, toda la Vanessa, la verdad es una patita, la gente bonita. ¡Sol! ¡Sol! Voy notando en el monte, El gato sigue la quique, Que le corre el gato, El gato se tome la quique, Ya se murió la quique, Ya no corre para el monte, El gato es donde la acueva, El gato la busca en el monte, Ya se murió la cuica, ya no corre pa'l monte, la tonza está en la cueva, el gato la vista en el monte. La cuica, ya no corre pa'l. 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 La cuica, ya no corre. La cuica, ya no corre pa'l. La cuica, ya no corre pa'l. La cuica, ya no corre pa'l. La cuica, ya no corre. La cuica, ya no corre pa'l. 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 La cuica, ya no corre. La cuica, ya no corre pa'l. 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 Por todo México entero Tengo apoyado en tu espalda Y solosita que es la visión ¡Vivo! ¡Cómo no! ¡Atrás a mi gente! ¡Venga, que toco fuera! ¡Que quiera saber todo lo que me toco! ¡Hombre! ¡Ay, fiesta, quiera saber todo! ¡Está tocando un poco! ¡Me toqué por los corridos! ¡Y que los cante el tren! ¡Saldos para mi hermano! ¡Y el de la fija mirada! ¡Yo todavía soy el duelo! ¡Mi culo para el querido! ¡Por todito cuñacal! ¡Por santos no dicen! ¡Pesantes para el gobierno! ¡Todo es para que se olviden! ¡Este negocio es maldito! ¡Ay, fiesta, quiera aguantar! ¡La mafia nunca perdona! ¡Nos tenemos que adaptar! ¡Siempre pase lo que pase! ¡Soy un lugar culiacal! ¡Ahora los comodos, comodos! ¡Ahora los comodos, comodos! ¡En el fin de 2017, los muertos, familias, nuestros ojos, con los novios! ¡Otra cosa como la celebración! ¡Soy un marco, comodos, 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 comodos! ¡En el recho del pitalio! ¡Origazo para crear! ¡Apa, chiladito, no pones! ¡Sanocita! ¡Sus padres de un consejo! ¡Apa, a partir se atestaban! ¡Muy de tu viejo, viejo! ¡Porque la vida se acaba! ¡Lentadas palabras del viejo! ¡Los tres hermanos pensaban! ¡Sus padres de un ¡Nos de Hateo! ¡Para que se sienta feliz! ¡Porque la vida se acaba! ¡Nos vamos a divertir! ¡Sus padres de un Yusuf! Y de aquí nos seguiremos, como va a ser la complacencia Acerrar el distante, pinta de mi colegre Y la programita, como el rancho, lo complacemos Acerrar el distante, pinta de mi colegre Y de aquí nos seguiremos, como va a ser la victoria Concepción de Vialba Y de aquí nos seguiremos, como va a ser la victoria Acerrar el distante, pinta de mi colegre Concha carita, porque estás tan confundida Concha del alma Deja de tanto llorar Y de aquí nos seguiremos, como va a ser la victoria Y a los papeles canta, ya viene alumbrando el día Y a los papeles canta, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate con sesión Y yo te digo, levántate con sesión Y yo te digo, levántate con sesión Y la madera, prestando, no dio licencia Concha del alma Nos iremos a casar Y a los bateríos canta, ella viene alombrando el día Y a los bateríos canta, ella viene alombrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción, hacharé unas cordas Esa es tu obligación Vamos, vamos Y bailando con la amiguita de mi casa Sube, suele, suele, suele Y esa batería que la amiguita de mi casa Sube ¡Vamos! 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 ¡Que sigan la compañera! ¡La casa sigue bailando! ¡Uno salgan en la pista! ¡Ellos te están pisteando! ¡La cabana está de moda! ¡Ella me la estoy jurando! ¡A mi cuerpo de dos compás! ¡A ritmo de este guapo amor! ¡Ella agarra a mi chiquiquita! ¡Que me duele me esta variando! ¡O sea esta cabanita! ¡Ella me esta borrachando! ¡Agárrate por la espalda! ¡Que no me dejes caer! ¡Mira que yo si me caigo! ¡Egual no te caes también! ¡Esta es que la banderá! ¡Ella. ¡Ella. El. Esto va a segmentar! ¡Si fue la botella! ¡Ella. ¡La. que está bonita, es la Bantoro, mi amor. Este es de Tremocinical. Y si la monarroa, la raza sigue bailando, cuando salga de la amistad, ella no te está vistiendo, la tabla está de moda, y yo apenas estoy cuento, aquí con todos mis compás, a remorreste a Bantoro. Y si la monarroa, la chiquitita, cuando ella me está variando, yo sé que está cajita, ella me está borrachando, agárrame por la espalda, y no me dejes caer, mira que yo si me caigo, igual tú te caes también. Echa el estilo de pasarte, y me regresa para atrás, y te cago a mi, te ojo estilo para bailar, la chiquitita se hace adelante, y de redosa para atrás, y te cago a mi, me hecha otro paso, y sigo para vos, y te cago a mi, me hecha otro paso, y sigo para vos, y te cago a mi, me hecha otro paso, y sigo para vos, ¡Suscríbete al canal! 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 Tantas palabras y ninguna emoción No te quise y no te gustó Yo te amo a pesar de que sigo Pintado de error No te quise y no te quise y no te quise No te quise y no te quise y no te quise No te quise y 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 no te qu Ok Miranza, vamos a cantar las tevitas Vamos a hacer la música, saludos amigos, saludos y gran compadre Esto es lo que dice, vamos a hablar así con padre, para la gente que se adora Gente que solicitaban, y con mucho gusto vamos a complacerlo A ver si me levanto con paquera de corazón mi raza Viciadora, por aquí tenemos tevitas Estamos solicitándonos, y vamos a hablar rico y sabroso mi primo Para esa gente que estaba más y más tevitas primo Para mi raza, gustosa de guapango primo Salosita, y a bailar mi raza Esta es la música, de otra música primo Se lo enviamos y dice Vamos a hablar así, compadre Suelten el primo Ahí fue la Juana Costa y hasta Sonora, saluditos compadre con el pisonero Suelten Y todos los zapatos viciando y brillando, compadre Y las salteritas rodeando, las salteritas ¡Vac掉as! ¡Vac掉as! ¡Vac! ¡Vac, vac, vac! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! 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 con gusto el tema tirado por nuestro amigo Dieto por ahí para el novio abeja red también a los evitas vamos a ver cómo vamos a tratar por ahí nos invitan Nortellitos mi Diego vamos a tratar de Nortellitos y de allí vamos a rematar con tu tema seguido guapanguitos compadre ¿cómo es? ¿Quieres de una vez el tema tirado compadre? ¿Quieres de una vez el tema tirado a nuestro papadito Diego? el novio bueno por ahí, órdenes son órdenes compadre el tema tirado compadre, vamos a tratar de una vez así que se lo enviamos compadre el tema tirado, dedicado con gusto para que se lo vayan a mi casa y de que nos ayudamos con complaciente primo, se lo enviamos esto dice oh, somos buenos y compadre el don Cisuelas dice aquí el compadre Eduardo 17 y ahora vamos por ahora,ENS cuantos omenes a San Cuartol su asunto z Y todo por una vieja 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 De la terminal Y todo por una vieja 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 Y todo por una vieja